¡No! A ver si me acuerdo de eso Ahí viene el momento más cringe ¡Tenía mucho que no miraba eso! ¡No! ¡Ya no puedo! Carlos, ¿quién es el culpable de esto? Yo Sí, es el Carlos el culpable ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya sé que estás con cara de... ¿Qué haces, Gris, en ese lugar? ¿Qué onda con el...? Ahorita les voy a explicar de qué se va a tratar este video Pero primero les tengo que contar dónde estoy, amigos Vean ese letrero que dice Twitch Charlie Es el lugar en donde Twitch Charlie hace streams en Twitch Tienes que irte a suscribirse, ¿dice? Sí Seguirlo, es que yo soy nueve en esto, amigos Y también tiene un canal que se llama Twitch Charlie Ve y suscríbete abajo Te voy a bajar el enlace para que veas sus videos Hemos jugado Among Us Todo el team de mis pastelitos No, 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 no La Aurora se burló A nosotros, fatal Tienen que ir a ver los videos de Among Us que hemos grabado Y pues el Charlie hace más streams Entonces te invito a que te suscribas Y ahorita estamos en el lugar del Twitch Charlie Ok, aquí estoy en mi canal de YouTube Me tengo que ir a mi primer video Muchos saben, algunos no saben ¿Qué? ¿Qué le estoy picando? ¿Qué le estoy picando? Ok, lo que vamos a hacer es irme a mi primer video Tengo muchísimo tiempo que no veo este video, eh O sea, hace mucho, hace años creo que lo vi Y dije, ¿qué onda? Pero lo dejé de ver porque dije No, tengo que hacer un video de reaccionando a mi primer video Este video fue el pastel de pétalos arcoiris hace seis Aquí dice hace seis años Pero realmente fue el 25 de junio del 2014 O sea, hace... Casi siete años Van a ver a la gris de hace casi siete años Empecemos ¿Y dónde con ese...? No teníamos intro No sabíamos ni qué onda No era esa rola Ni me acordaba de esa rola Esa rola fue sacada ahí de las de YouTube, ¿verdad? Fue unas así de las que te parecían Porque ni al caso De las gratis Era un intro de las gratis Ahí hace cuenta que ese logo que tenemos Es el logo que yo tenía de mi pastelería, ¿se acuerdan? O sea, era el que yo puse porque no tenía otro Y dije, pues este es ya el de los pasteles Vamos subiéndolo Y así nomás unos segundos fue la rola Y sí me acordé de la rola un poquito Hola, bienvenido al canal de mis pastelitos En el cual voy a estar subiendo videos tutoriales En donde vas a aprender a hacer y decorar pasteles Hay que aclarar cómo me llama O sea, dice Gris Verdusco Gámez ¿Qué onda con eso? ¿Por qué pusiste mi nombre? Oigan, soy Gris Verdusco Gámez Para que les quede bien claro Traigo Filipina porque estoy estudiando gastron... Estaba estudiando, ya había terminado Acababa de terminar Pues tenía mi Filipina rosa Pero que no quede duda Que yo me llamo Gris Verdusco Gámez Que ya están con el nombre Apreciemos todo lo demás La Gris Verdusco Gámez, analicémosla de ella Tiene el pelo bien largo Muchas decoloraciones Antes se puede ver un cabello saludable Sin nada de químico ni nada Bien largo Ay, extraño mi cabello tan largo Ok, claro, pues tengo el cabello cafecillo Bueno, es como castaño oscuro Ay, no sé Yo según era negro Usaba Filipinas ¿Por qué usaba Filipinas? Porque yo quería verme seria, amigos O sea, yo decía Me quiero ver seria, que sé cocinar Pero a la vez no quiero verme tan seria Y quiero verme como que me gusta el rosa Y pues... Ay, las decoraciones que hay atrás Las aprecian Pero muy en ello nosotros queríamos decorar Porque me acuerdo Ay, me acuerdo que esta vez Grabó la Mimi Una de mis mejores amigas conmigo Y ella me maquilló Me arregló el cabello y todo Y le queríamos poner como un toque Esta cocina era la cocina de mi mamá Era donde yo vivía Todavía no estaba casada, ¿no? Entonces en esta cocina Pues queríamos ponerle algo Y esa banderita Era todo lo que yo usaba para los postres Y eso Era lo que sabía usar O sea, acomodaba las cosas de mi mamá Y las florecillas Quitábamos todo Y poníamos las decoraciones Las florecillas Y eso Pero realmente todos sabemos Que una cocina no puede estar tan vacía En donde vas a aprender a hacer y decorar pasteles Espérense Hay algo que tengo que decir sobre esto Espérense Hola, bienvenido al canal de mis pastelitos En el cual voy a estar subiendo videos tutoriales En donde vas a aprender a hacer y decorar pasteles Todos pueden apreciar que dije Hola, bienvenidos al canal de mis... ¿Qué onda con esa formalidad, amigos? Les voy a decir la historia de esa formalidad Pues resulta que yo ese día Estaba bien nerviosa Yo nunca había grabado ante una cámara No tenía ni idea Ponle tú que eso ya está difícil Ahora imagínate que tengas a tu novio Enfrente de ti Grabándote ¡Qué oso! Por eso fue que les preguntaba a mis amigos Oigan, pues díganme una manera como de saludar Que se sienta como que soy yo Y me di cuenta que yo siempre saludo ¿Qué onda? Si yo te encuentro ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Siempre digo ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Porque realmente Gris Verdus Cogames saludaría así Aquí vamos con los ingredientes Así es que todos me acuerdo que lo hacíamos dividido De que lo que necesitas La receta para 12 bizcochos es lo siguiente Así siempre lo hacíamos Recuerden que el Charly era el que editaba estos videos El Charly nunca había editado videos así Pero él se estaba aventando con el round Lo que necesitas Panes ya horneados del sabor que más te guste con el relleno que más te guste Tres Tres panes ya horneados con su bizcocho Y eso sí que no sé qué Así hablaba Me daba mucha vergüenza, amigos, era eso Yo tenía un diálogo y era Léelo Tres bizcochos Así porque Era vergüenza, todo era pena Ahí vamos Ingredientes 250 gramos de manteca vegetal Yo utilicé un paquete chico de manteca inca 250 gramos de manteca vegetal Yo utilicé un paquete chico de manteca inca Dos cucharadas de extracto de vainilla Dos cucharadas Seis mangas Seis colorantes comestibles Ay, ¿se acuerdan qué hacíamos con esto? ¿Te acuerdas, mi amor, que tomábamos una foto? Y una foto, no es que era video Sí, no era video Acomodábamos las cosas Es que íbamos, pues, no teníamos ni idea, pues, de cómo hacerlo La calidad de yo empezando a gritar 270 gramos de mantequilla en trozos y a temperatura ambiente Esto equivale como a tres barritos La verdad, la vasiquilla sí me acuela, la tengo bien presente Unas tijeras ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues, aquí vamos a hacer un huevo jinde gigante La verdad, yo no hablo así, ¿verdad, amor? Nunca he hablado así O sea, es porque me daba pena Sí, daba pena Sí Total, de que no sabía cómo mostrar realmente mi personalidad Ajá, es por eso Todo es la pena, vergüenza Acremas la manteca en batidora con batidor globo O con aspas de una batidora más pequeña Es que no supero mi depresión Me va a dar depresión viendo esa voz Es que si no tienes esto, pues, puedes ponerle las otras aspas Esa batidora la seguimos teniendo Es la misma que tengo en la nueva cocina, no puedo creerlo Después agrega la mantequilla y sigue batiendo Muy buena para explicar la muchacha Agrega el azúcar glas junto con las seis cucharadas de maicena Gris, verdus, cojames ¿Por qué no te cierras bien ese botón de la filipina? Ay, batidora Decoración Cubra el pastel con una capa delicada de... Amigos, si me acuerdo de eso Y resulta que grabamos ese audio O sea, fue lo único que nos faltó grabar Si se fijan, se escucha un audio Y de repente en esta parte se escucha Si no lo mandaste una nota Si te lo mandé una nota de voz Porque se nos olvidó grabar la parte esta donde cubro el pastel Pero aprecien atención Ahí les va otra vez Para que escuchen que fue sobre grabado O sea, nada que ver El Carlos nomás lo puso y lo pegó Pero ahí sí saqué otro tono de voz Chequen, chequen, chequen Cubra el pastel con una capa delicada de betún Ay, ya le la pruebe Primero estaba Primero le vas a agregar dos y ahora Cubra el pastel con una capa delicada de betún Separa tu betún en seis porciones iguales Y agrega un colorante diferente a cada porción Ahí se ve el celular, Charlie, ¿qué pasó? Ahí está, mira Todavía sigue viendo Te respeto, sí se ve Ya sé Empezando con el color rosa Presiona la manga un poco Sí Hasta que formes una pequeña bolita Sí Le explicaba está muy bien Y mira el ángulo La decoración de mi mamá Y te acuerdas estas ramas La decoración Con una cucharita Desliza un poquito cada bolita En dirección a tu derecha Oigan, lo explicamos muy bien Si tú quieres hacerlo, sí entiendes perfecto Según aquí en la cámara Se ve así como que dices tú Qué fácil, qué bonito, qué padre Y así repitiendo lo mismo Hasta llenar toda la orilla del pastel Quiero que aprecien cómo se va haciendo de noche Porque esto nos llevó mucho tiempo Es que es bien difícil que estaba grabando Y yo tenía que hacerlo Y el Carlos me decía Me destapas la cámara Hasta la fecha sigue siendo difícil eso Porque uno está acostumbrado a trabajar así, ¿no? Pero a que esté una cámara Y que en la cámara se tiene que ver lo que estás haciendo Eso está bien difícil Entonces por eso tardamos Ahí me ven con las cucharas Ahí no tenía una aurora El Charlie estaba concentrado en su cámara Y la aurora pues estaba trabajando allá ¿Dónde andabas? Estaba en la Coppel en ese entonces Estaba trabajando en la Coppel en la aurora Y pues yo estaba con las mil cucharas así limpia ¡Ay, no! Nos tardamos un chorro, me acuerdo Aprecien que se hace de noche Está oscureciendo, mira ¿Oscurísimo? Ajá Aquí vamos El día se está acabando ¿Qué foco era? ¿Un foco? ¡Ah, sí me acuerdo! El lunes me tenía ojo ¿Y yo por qué tenía ese stand? Mi mamá, mi papá tenían eso Un foco plus Esa era nuestra iluminación ¿Cómo la ven? Me acuerdo perfectamente de la rola Está chiquita, ¿eh? Y por último Puedes decorar tu pastel con velitas O con alguna escena que te guste Yo andaba obsesionada con esas banderitas Es que era la moda en Pinterest Esa era la moda en aquel entonces La decoración detrás Todo, todo tenía banderas Yo banderas por todos lados Pongan Ahora son focos Ahora son foquitos, sí Pues me voy uniendo a lo que va A la moda Lo que va saliendo en tendencia Pero esa tendencia estaba en Pinterest De que ponerle banderitas Vamos a ver cómo me veo Así de arreglada Porque eso es lo difícil Aprecien mis manos La pongo La coloco ¿Qué onda con esa lentitud? Mira, la pongo Y después De segundo Esta cara No sé No sé por qué lo puse tan suave Bueno, esto fue todo por hoy Y espero que te vayamos en el pastel No olvides suscribirte a mi canal Compartirlo Y darle me gusta Mi nombre es Gris Y nos vemos en la próxima Bye Se dan cuenta de las pausas Estaba bien nerviosa Yo puedo sentir La gris de siete años después A la gris de siete años antes Yo la puedo sentir A ella nerviosa De que Ya terminé Ya quiero acabar este video Estoy bien cansada Ya estoy harta de esto ¿Para qué nací? ¿Para qué decidimos hacer esto? Aparte saben que era lo estresante Tener que mantenerme limpia Tener que mantenerme limpia Pero también estar lavándolosa Y con el trapo Y así Tenía colorantes Pues era un chorro de colores de betún Y mantenerme limpia Estaba bien Y luego el pelero que tenía ese El pelo suelto así Sí se me ve la cara de súper cansada O sea ve Y me trabo así como que Pues es que estaba bien difícil Y apenas Era como mi primer speech Imagínense Hasta la fecha sigo diciendo el mismo bye Ok ya reaccionamos al primer video Hay un video Que yo me acuerdo que Ese video no lo puedo ver amigos De hecho ahí en el team de mis pastelitos Todos se burlan de mi por ese video Es el de macarons Les digo neta yo no lo veo De lo que me doy cringe a mi misma No puedo Es de esos que me duele verlo Les voy a dar un contexto Todo el mundo nos pedía macarons Era la receta Es la primera vez que experimentábamos Que alguien nos pidiera Tanto una receta Entonces pues el Carlos Le metió así como Como drama Le metiste drama De ay miren como lo pide Pero vean así como Los comentarios como aparecen Aquí hay que meterle drama Aquí vamos Aparece Ay ya Veo 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 Y este ya era el intro Porque ya en unos cuantos videos más Ya nuestro amigo Alfredo Nos hizo un intro Fue el primer intro Fue el primer intro que tuvimos Hay que verlo Este ya estaba bien miren ¿Se acuerdan de esa rola? Y caía como en agua Agua verde Agua verde Agua verde Y se levantaba y salía Y salía el intro Hola Juevecitos 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 Como una mensa Si yo me veo como una mensa Es por tu culpa Pero es que el chiste era Oigan pues resulta que todo el mundo me pide la receta de macarons No se los voy a enseñar a hacer Ah se la creyeron Mentira Era rápido Era rápido Es que yo le quería meter como Pues ser un poco más como yo Pues quería meterle mi personalidad Pero a la vez el Carlos y yo teníamos que ponernos de acuerdo ¿Qué tenía que hacer? Veanlo otra vez Vean ese momento Y luego todavía digo Ay no Ahí va Pues no se los voy a enseñar a hacer ¿Esa cara qué? Carlos ¿Qué onda con esa cara? Y luego el Carlos la deja ahí como una de un siglo, una eternidad Ay no No puede ser Ay mentiras Claro que sí se los voy a enseñar a hacer Y este video va dedicado especialmente para Ana López ¿Por qué le dedicábamos un video a alguien? ¿Se lo dedicamos a Ana López? A ver porque dije le dedicaba videos a personas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah como que ella lo pidió mucho Ah Ahí está Mira Reset Ella fue Y yo creía que un chorro de gente me estaba pidiendo Y nada que era ella nomás Era ella nomás Ah ok Pues Ana López no sé dónde estés en este momento Ni que estés haciendo ni cuanta edad tengas Pero te dedicamos el video de macarons Va dedicado especialmente para Ana López Los macarons o macarons Y bueno pues ya aquí me salgo con la explicación Y también pueden apreciar que aquí ya no traigo filipina Porque me acuerdo que me decían que no le metiera tanta formalidad a los videos Para hacerlos sentir como más acogedores De que aquí estoy en mi cocina Vean No soy experta Pero te puedo enseñar Tú también puedes Como que siempre lo que he querido hacer en mis pastelitos De que no ocupas No necesitas ser un chef repostero profesional Para hacer postres Y eso Por eso es que ella traía ropa pues más casual Más normal Y pues ya Yo quise de acceder también a esto Porque pues La neta que Que cringe La neta se me queda Para la historia mi amor Que bueno que cometiste ese error Porque me va a dar risa Se lo voy a enseñar a mis hijos Para que se ríen conmigo Y vean como era uno En el pasado Y esta estoy tan casual Que traigo una sudadera Donde hemos llegado Donde ha llegado la gris A pasar de verse con sus blusitas Y eso No pero es que traigo Pues la sudadera de mis pastelitos Acuérdense que está a la venta En store.gayser73.com Está bien cómoda Bien bonita Hay gris especial Esta neta está súper bonita Está bien padre Ve y cómprala Si quieres en store.gayser73.com Hay más productos ahí Y bueno esto fue todo por hoy Espero hayas disfrutado mucho Espero te haya dado cringe La gris del pasado Así como yo Con ese video de macarons Y pues ya Ya sabes que yo me llamo gris Y nos vemos en el próximo video Bye Sigo diciendo bye de la misma manera Bye Bye